Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual, pero sientan, porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Ahora, criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese, el programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Tenemos ya a nuestro invitado, ahí lo vemos en pantalla, a quien agradecemos. Se trata de Henry Cucalón, precandidato presidencial por el Movimiento Construye. Gracias por atendernos, Henry. Cuando recién salió la candidatura, de inmediato salieron algunos datos, de ese dato, valga la redundancia. En ese momento, bueno, Novoa tenía, decía ese datos, el 50% de intención del voto. Luego ha ido bajando. Ahora está en el 32%, por ahí, dependiendo de todas maneras de cuál encuesta. Pero lo cierto es que está primero, luego la ponen a Luisa González y en tercer lugar te ponen a ti, alrededor de un 10%. Me pregunto, ¿tienes alguna medición cómo va la pre-campaña? Es decir, ¿hay nuevos datos o más o menos se mantienen en esos porcentajes? Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los seguidores de tu programa. Yo he manifestado mi firme decisión de ser el primer servidor de la nación, poner mi contingente y mi apoyo. Todavía esto es una precandidatura para efectos jurídicos, pero yo estoy ahí. Y yo me siento tranquilo porque mi progreso será orgánico, paso a paso, convenciendo. Es mejor venir de menos a más y tener un buen remate. Entrar como popularmente se dice por las tranqueras. Eso en cuanto a tu pregunta de las posiciones. Pero vamos al tema de fondo. El tema de fondo es que el país merece mucho más que estar entre los seguidores de Calígula y el de Nerón. O sea, entre dos, personalismo. Yo sí creo que el Ecuador es mucho más que eso. Merece una alternativa democrática. Desbloquear ese pensamiento simplista que esto ya es de dos. Claro. Y que no hay nada más que hacer. No, no, no. Hay un debate de ideas. Hay unas contrapropuestas. Hay unas tesis, unos planteamientos, unos programas. Lo que yo llamo una causa común. Muchos van a hablar en el desarrollo cuando comience la campaña de seguridad, de empleo. De protección social. Vamos a hacerlo como una causa en común. Entonces, se merece el debate. Y ustedes como comunicadores, que son legítimos conductores también de la opinión, comprendo que hay una crítica. Tanto al tema de los dos, que yo la tengo. Pero también la van a tener si hubieran 18 candidatos, porque sería el otro extremo y una burla. Pero aquí, aquí, y la gente me conoce, aquí va a haber propuestas. Ya. Nosotros sí vivimos la realidad. Nosotros no vivimos una ficción. Así que estoy tranquilo. Estoy optimista. Estamos todavía en etapa de organización. Siempre acudo a la prensa para hacer conocer mis criterios. Y todo está por hacerse. Todo está por venir. Ok, pero desde que se anunció esta intención, tú hablaste de una gran alianza. Y se mencionó en su oportunidad también sobre Avanza y Suma. Me pregunto, ¿cómo Avanza? Es decir, la idea es monitorear en términos de nuevos contactos o concreciones. Por supuesto, en su momento se habló con varias organizaciones políticas. Las puertas están abiertas. Por ejemplo. Las definiciones son en agosto. Claro. Entre las cuales estuvieron las que tú mencionaste. Hasta hace pocos días he conversado con la dirigencia de Avanza. Pero lo importante es lo siguiente. Mire, Andrés, las definiciones vendrán ya en agosto, cuando obligatoriamente se hagan las primarias. De por medio están diálogos con diversos tipos de movimientos, organizaciones, colectivos, por poner un ejemplo, para presentar la mejor propuesta. Si se puede venir a la alianza, bienvenido sea. Si no, igual puede haber una gran convergencia ciudadana, por así decir, que respalde lo que jurídicamente las candidaturas van a presentar, que es en el mes de agosto. Hasta este momento yo agradezco que el movimiento Construye me haya abierto las puertas para poder trabajar de la mano con ellos y sumando mucha gente independiente. Yo soy el vivo ejemplo de aquello. La alianza gira en torno de Cucalón o usted podría o tú podrías, digamos, ceder protagonismo si es que alguien se mostraría con mejores oportunidades. Yo siempre he tenido un afán en ese sentido de renunciamiento. Yo nunca he impuesto una candidatura. Yo, si bien he sido un servidor público de muchísimos años, lo mío no es un tema ocasional. Así es. He prestado mi contingente porque en este caso el movimiento Construye ha creído, y yo les agradezco, que yo puedo representar esas ideas. Hay una fundamentalmente que me cohesiona, la lucha contra la impunidad, por ejemplo. Un ejemplo. Pero hasta el momento en las candidaturas todo puede ser. Pero yo mantengo al día de hoy mi firme deseo de ser candidato presidencial. Y hasta el día de hoy estamos trabajando con Construye, con su dirigencia nacional y con sus dirigencias provinciales, todos los que son candidatos asamblistas para presentar una gran convención a mediados del mes de agosto. Políticamente hay un episodio curioso, Henry, porque te encuentras distante de los dos movimientos políticos más importantes en tu vida. Estamos hablando de la formación socialcristiana y luego del ejercicio público más importante como ministro de gobierno de Creo. Y entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo así? Insisto, algo tan importante en tu vida resulta que ya no tienes vela en los entierros. Anecdótico, pero el fondo es mucho más interesante. Una vez que cumplí mi periodo de legislador en el año 2021, auspiciado, lo cual agradezco al Partido Social Cristiano, creo que la comunidad de intereses se perdió, por así decir. Creo que de lado y lado. Y a las pruebas me remito. Pero sin embargo agradezco haber sido auspiciado. Yo separo eso de mi ejercicio de la función pública en el municipio de Guayaquil como independiente, como casi toda la gente que llegó a colaborar al municipio de Guayaquil en las alcaldías de León y de Nevoto, por si acaso. Y segundo, yo cuando entré al gobierno, en la parte final del bueno presidente Lazo, nunca hice militancia con Creo, ni nunca me afilié y no tuve nada que ver. No todo el mundo que trabaja en un gobierno es parte del movimiento oficialista. Y me cansaría de repetir desde el retorno a la democracia la cantidad de ministros que han trabajado cívica, políticamente, como presidente, y no necesariamente son parte del movimiento oficialista, el cual tiene pleno derecho, eso sí, y respetable derecho, a continuar su ejercicio político. Una de las críticas que ha recibido tu candidatura, Henry, tiene que ver con el pasado y tu posición frente a María Paula Romo o el gobierno en el que ella se desempeñó. Recordemos tus palabras, por favor. A lo largo de este juicio político, se ha pretendido elevar la teoría del simplismo a tesis de Estado, aduciendo de manera absurda que observar una acción política es estar en contra de una institución. Aquí no se ha venido a juzgar a la Policía Nacional, a la que todo el país respalda, sino a la representante de un desgobierno, el de la inseguridad, del reparto, y que, producto de un claro cumplimiento de funciones, hoy debe ser censurada y destituida. Hace unos años, un grupo de jóvenes se preguntaban quiénes jodieron al país, y enfilaron con razón sus críticas hacia la clase política imperante desde el retorno a la democracia. Ahora, ya en el poder directo, al cual llegaron sin votos, con mucha intriga, poca calle, y enváselo por lo mínimo, no solo que lo remataron, sino que lo sumieron en el pozo de la descomposición y corrupción. Peñalaron la entrega en las aduanas desde principios de los ochenta, pero terminaron siendo los que se especiaron los hospitales. Reprobaron la impromisión judicial y la persecución para hacer lo mínimo, sin gritar. Se opusieron al nepotismo de regimientos anteriores, para ahora pasearse por ministerios y embajadas o a la empresa familiar. Condenaron a gobernantes corruptos para acabar alquilando sus servicios, insultos incluidos y socios en el reparto. Reprocharon el autoritarismo del cual fueron parte, para ahora hacer la versión corregida, pero solapada. En ese sentido, alguien podría decir, bueno, aquí algo no me cuadra, cuando semejante discurso, muy puntual, muy, digamos, en función de lo que estaba sucediendo, hoy parecería revertirse. ¿Cuál es tu explicación, Henry? Muy lógica. Esa fue una actuación política hace cuatro años, de censura de una actuación del régimen, del gobierno. Sí, con críticas incluidas, donde el ministro termina aceptando la responsabilidad por el gobierno. Yo también he sido ministro del gobierno y a mí me han caído como pararrayos de todo lo que hizo el gobierno. Normalmente los ministros de Estado son fusibles del gobierno, de esa crítica a esa actuación en ese momento del gobierno. Nada personal, déjame terminar, déjame terminar. Nada personal, bastante duro como es mi estilo, en cuestiones de carácter política y de fiscalización. Siempre he tenido muchas coincidencias, en ese momento no. Pero lo importante es que el tiempo, las circunstancias, las investigaciones han puesto todo en su lugar. Al día de hoy, nuestros planteamientos son comunes, como siempre lo tuvimos en la lucha, por ejemplo, contra el autoritarismo, en el modelo que se implementó después. Y obviamente ahorita el partido al cual ahora me cobija, me suma y de muchas personas que estamos integrándonos, integrándonos, no es exactamente el mismo del que estábamos hablando en ese momento. No solamente nombre, fondo y forma con las críticas de hace algunos años. El Construye de hoy es una organización nueva que incorpora varias vertientes políticas, principalmente una, que es nuestra mayor coincidencia, la lucha contra la impunidad. Ok, yo coincido contigo. Actuación política, actuación política y no personal. Y recordando algo, vaya que ahí hubo un inconveniente político, fue una posición partida, medio congreso votó. Pero te quiero contar algo, normalmente los acuerdos se hacen entre los distintos para tener un objetivo en común. Y esa es parte de la madurez democrática. Y ya en el caso, que yo lo digo general, nunca lo particularizo, en el tema que sucedió, que finalmente se encontró responsables, están sancionados y sentenciados, fueron unos asambleístas, principalmente uno de apellido Mendoza, que fue sentenciado por corruptos en la trama de los hospitales. Daniel, sí. Ahora, yo coincido contigo, decía, que efectivamente los ministros son los fusibles, que se queman y hay que cambiar, eso es así mismo. Sin embargo, en tu intervención haces, o sea, puntualizas ruptura de los 25, donde está María Paula, obviamente, y hablas y dices concretamente, bueno, donde estaba, claro, pero estás refiriéndote concretamente a lo que ellos representaron y que ellos fueron incoherentes porque, permíteme, permíteme ahora, permíteme a mí terminar la, así vamos dando de lado y lado. No, lo que quería decirte es que tú estás señalando el tema de aduanas, el tema judicial, el tema de condenaron a gobernantes corruptos y ellos acabaron alquilando sus propios servicios, es decir, una suerte de incoherencia. No cae más o menos esa figura de incoherencia, supuestamente, estoy tratando de ver por dónde va el tema. No, no, clarísimo. Tú estás criticando a Ruptelo 25, que no sé dónde está. Este es un nuevo movimiento que incorpora figuras, inclusive como la mía y de muchísimas otras vertientes políticas. Esta es una crítica de Ruptura de los 25 en su momento, es crítica política, que hay que entenderla en su contexto. Hoy las coincidencias son vitales en contra de diferencias secundarias. Es otro momento, otra corriente. Los conceptos están ahí, están intactos en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de una economía social de mercado. Pero, ya que la inquietud es válida, es en contra, en ese momento, en esa etapa del presidente Moreno, en cuanto a la actuación política que devino en el proceso contra un ministro de gobierno. Política, nada personal. Ahora, tiempo después, madurez democrática, de lado y lado, nos hace estar en el mismo rumbo compartido. Ok. Ahora, otra crítica del portal La Historia que recojo tiene que ver con quiénes, de alguna manera, están a tu lado. En este tuit de La Historia habla de los hermanos Rommel y Catalina Salazar, que lideran, construye allá en Guayas, y en su momento eran correístas, pero fervientes, o sea, de amor total. Salió una fotografía con este señor Rommel y de Catalina, y en el rótulo dice, Rafael, te amamos, por ti la vida damos. O sea, con ese amor, caramba, uno dice, ¿cómo logras cambiar? Y ahora aparece también con una efervescencia de cariño por Construye y tu candidatura. Tú mismo lo has dicho. En tiempos pasados con Medio Mundo, así como en su momento Mara Paula Romo estuvo de asamblista constituyente, y cosa rara, los correístas son los que los más odian hoy día, porque ya tomaron otro rumbo, se dieron cuenta que esa era la ruta equivocada. Me preocuparía si hasta el día de ayer yo apareciera, hasta el día de ayer, no hace diez años con alguien relacionado con metástasis o con purga, pero ayer, no hace diez años, si en algún momento hubo un rumbo equivocado, ya tomaron el rumbo correcto, hay una nueva visión, y eso es muy importante, porque con esa teoría entonces Lenín Moreno, pues fuera el vicepresidente Correa, y no el presidente que supuestamente hizo lo correcto separándose Correa. Todo hay que verlo en el contexto. La señora asambleísta, Catriona Salazar, es una gran asambleísta, combate firmemente la corrupción, y es una de las mejores asambleístas que hay en el día de hoy en la Asamblea Nacional. O sea, todos van madurando entonces, es decir, esa es la explicación, se van dando cuenta de que no estaban en el redil adecuado, es decir, los Correístas además tienen una facilidad, ¿no? Porque están en el Cognoboa, están por acá, por allá, es decir, tienen esta habilidad de... Lo importante, lo importante es ahora, y yo sí te digo una cosa, porque más allá que me han tratado de vincular, creo, etcétera, lo importante son los conceptos, los conceptos están ahí, hay que ver quiénes son los que cambiaron, porque los conceptos están ahí, ya te digo, a mí yo me preocuparía, más allá que saquen una foto de alguien que hoy está en Construye, y que hace 10 años estuvo en el Correístas, me preocuparía que me saquen una foto de ayer con alguien de Purga, pero ayer, esa es otra cosa, ya sabiendo cómo son, tú deliberadamente querés ir con una trinca, mafia o corruptos políticos, ah, esa es otra cosa, ya sabiendo lo que son, ese es otro cantar, entonces hay que ver las cosas en su contexto, por eso me refiero a lo anterior, una cosa es la censura política, y otra cosa son las responsabilidades penales, y uno puede cometer errores, y yo los he cometido también, en cuanto a la valoración política, yo no he cruzado la parte de carácter penal, y por eso te decía, el tiempo, las investigaciones, y los hechos, han puesto las cosas en su lugar. ¿Cómo va el plan de gobierno? No sé si sea prematuro, sin embargo creo que es importante y serio, ir trabajando en ejes, más allá de lo típico, me pregunto, ¿cuándo van a dar a conocer, digamos, lineamientos más específicos sobre el tema? Sin perjuicio a lo legal, que el plan de gobierno se presenta, contra la inscripción, que será septiembre, eso es los temas nelegales, nosotros a medida, que vayamos hacia la convocatoria, a las primarias, a la gran convención, vamos a ir señalando, y aterrizando los conceptos, que evidentemente van en la línea, de seguridad integral, y democrática, con una línea de conducta, con impunidad, no puede haber seguridad en el país, de nada va a servir, que la asamblea nacional, haya aprobado, un paquete de leyes, producto de la consulta popular, donde aumentan las penas, donde hace más eficaz, la extinción del dominio, si existen jueces corruptos, al servicio de mafias políticas, y del crimen organizado, de nada va a servir, un presidente, que toma las decisiones, que necesita, el Ecuador, y que sean de mediano, a largo plazo, con jueces corruptos, al servicio del crimen organizado, de nada va a servir, la sangre, que pueda derramar, nuestras fuerzas armadas, en la lucha contra los criminales, si tenemos esa justicia, yo a eso le planteo, un tema directo, y que va a la vena, el combate efectivo, a las economías criminales, a las economías criminales, que es el caldo de cultivo, el lavado de activos, y todo lo que es el manejo de efectivo, ahora si, un ejecutivo decidido, por poner un ejemplo, iba a estar absolutamente detallado, el tema del manejo, de los recursos, para evitar el lavado del dinero, y una aplicación efectiva, de la ley de extinción del dominio, sin sentencia previa, eso ya es un tema de voluntad, es un tema de vocación, por poner un ejemplo, en materia de seguridad, me parece interesante, porque finalmente, eso si habla de un ejercicio, o una intención distinta, a la que hemos vivido, vemos que con los estados de excepción, y con la guerra interna, acaban de matar en manta, a tres personas, en el oro también a pescadores, es decir, yo no sé, que cuál es la efectividad, de los estados de excepción, cuidado, más allá de los estados de excepción, porque ahora se va a poder aplicar, que fuerzas armadas intervengan, en el tema de la seguridad interna, sin necesidad de los estados de excepción, esa fue una de las aprobaciones, que hizo el pueblo, de la propuesta de Guillermo Lazo, aprobada ahora en el régimen, del presidente Novoa, cuidado, devaluamos, el concepto de la guerra, que fue algo que nos unió, momentáneamente el día 9 de enero, pero ahora lastimosamente, parecería que todo el mundo anda en fiesta, y en fiesta permanente, cuidado, devaluamos, esa última instancia, por así decir, esa última declaratoria, que es un acto, de confianza del pueblo, hacia sus autoridades, a mí me tiene, muy preocupado de eso, no solamente porque los índices, han vuelto a recrudecer, en lo que hay un tema, que inclusive el pueblo, con el sacrificio, el aumento del IVA, para la fuerza pública, para los recursos, para el tema del aumento, podemos caer, en un tipo de desánimo, en general, y eso no nos conviene, porque entre otras cosas, si le suman las candidaturas, si le suman las elecciones, lastimosamente, se puede dar, lo que sucedió, en el 2023, donde puede ser, que el crimen organizado, encuentre, a un estado desorganizado, y eso no lo podemos permitir, podemos tener diferencias, a veces son hasta naturales, en democracia, no hay por qué temerla, la democracia es tensión, por supuesto, por supuesto, pero, en ciertos temas, de fondo, estructurales, el Ecuador, debe tener, una sola posición, y esa es mi posición, con respecto al tema, de la seguridad, democrática e integral, voy a leer un par de comentarios, de los seguidores, de esta conversación, Marlene Georgina, Jan Riz, dice, que bueno, por fin, alguien sensato, Ecuador necesita gente, con experiencia en la política, para desplazar, esas mafias politiqueras nefastas, desde ya tiene mi voto, señor Cucalón, chuta, que no lo conocen, al señor Cucalón, es lo que pasa, no mentira, es broma, entonces, no, no, que va, bueno, por acá, Clarisa dice, Henry, ha proyectado buena imagen, pacífico, y dialoga, pero, ¿por qué estuvo con Lazo, en semejantes errores, que tuvo el expresidente, que le impulsó, a lanzarse? Qué buena pregunta, y aprovecho, yo estuve los últimos meses, porque el presidente Lazo, me llamó un aumento de apremio, yo no era parte, ni de su proyecto político, ni de su partido, era una persona independiente, que estaba dando, y recibiendo clases, en la universidad, pero la democracia, está en peligro, venía, un nuevo levantamiento, y yo fui, a fortalecer, el tema institucional, fui a aportar, al tema democrático, a que las diferencias, se puedan solucionar, de otra manera, a tratar de ayudar, con la gobernabilidad, puede ser que muchas cosas, no se dieron, pero no fue por falta de voluntad, y ya que decidimos, la aplicación, de la disolución parlamentaria, yo fui el encargado, de ejecutarla, y se hizo, sin un solo, vidrio roto, a lo largo de la república, nosotros impusimos, y yo tuve que ponerlo, en práctica, una solución, democrática, y constitucional, a una crisis política, donde fue, el mismo pueblo, que es el soberano, que tomó una decisión, y eligió, nuestro nuevo mandatario, legal, y legítimamente, instaurado, no lo que querían, algunos golpistas, y otros, que no les importaba, ver arder al Ecuador, con tal de causar un caos, y que el gobierno, se caiga, esta fue una salida, ordenada, donde también, el ejecutivo, puso de su parte, en aras de la democracia, del pueblo, así que yo, en esa última instancia, fui el responsable, de velar, con el sistema democrático, y político, tuvieron errores, sin duda alguna, pero yo tuve la decisión, y por eso, lo vuelvo a decir ahora, cuando hay problemas, Pucallón, da la cara, yo no estoy esperando, el momento, que se alineen los astros, el momento, que todo cuadre, que reviva, Jaime Roldó, no señores, esto es difícil, y las personas, que pensamos, en lo público, y valoramos lo público, tenemos que poner, nuestro contingente, como es, en esta ocasión, pregunta final, ¿qué opina, de la gestión, o de la personalidad, de la voz, no voy a decir, porque casi no se le escucha, o dice poco, de Miquel Esensi Contugi, como usted fue ministro de gobierno, y él también lo es, me pregunto, ¿cómo evalúa, la gestión, de este personaje? No hay gestión, y ha derradado el cargo, bueno, ya con eso suficiente, se esperaría, a ver, aquí tengo otra pregunta, si ya ha pensado en su equipo, ya ha dicho que está buscando, está conversando, a Novoa, por supuesto, pero le complemento algo, no solamente candidatos asambleístas, va a haber un equipo, que en plena campaña, dividido por economía, gestión política, gobernabilidad, política exterior, en cada frente, económico, vamos a ir dando la cara, desde ahora, a mí no me va a pasar, que yo llegue al día, de la asunción de mando, y me falta el ministro, eso sí les garantizo, que no me va a pasar. Pero por favor, un nivel de improvisación increíble, ahora, y finalmente, ahora sí, su binomio, que tiene que ser mujer, y posiblemente, digamos, de la sierra, ¿alguna provincia en especial? Lo importante, mi querido Andrés, es que me complemente, que me complemente, que ponga, que a mí me hace falta, no puede ser de mi misma extracción, no sé si me explico, debe demostrar, la compenetración regional, del país, que es diverso, que es muy rico, y también, una visión, en otros aspectos, yo he sido un servidor público, abogado, especializado, en derecho público, parlamentario, etcétera, necesito a alguien, que complemente la visión, con las nuevas dinámicas, y en eso, en los próximos días, daremos noticias, y jurídicamente, cuando sea la convención. Muy bien, seguiremos pendientes, sin duda, monitoreando, todo este proceso, que empieza, evidentemente, ya con el hecho de conversar, de las alianzas, en fin, agradecemos a Henry Cucalón, precandidato presidencial, por Construye, por siempre, la disponibilidad, la paciencia, entre algunas preguntas, que veo que se acomodan en el asiento, pero bueno, eso se valora mucho, muchas gracias, por haber estado aquí Henry. Gracias Andrés, pero siempre dando la cara. Sí, por supuesto, por eso digo, gran disponibilidad. Gracias nuevamente, Henry Cucalón, precandidato presidencial, por Construye, vamos a ver si finalmente cuaja, la alianza que están realizando, de cara a las próximas elecciones. Vamos a hablar de técnica, de tecnología, en fin, de buscar soluciones, al problema permanente, que significa, la construcción, de la represa Coca-Cola, Sinclair, la erosión, que ustedes conocen, que cada vez aumenta, que va de un ritmo acelerado, que eso es lo que más preocupa, en esta coyuntura, se pensaba que iba a tomar más tiempo, pero parece que se acelera el tema, y por eso, se ha buscado como solución, la construcción de un dique, con algunas características, un dique permeable, se menciona. De eso queremos que nos explique, nuestra invitada, que es especialista, la doctora Carolina Bernal, investigadora, de la Escuela Politécnica Nacional, gracias Carolina, por atendernos. A ver, esto no es nuevo, en el sentido de que, si la cosa iba empeorando, evidentemente, era una opción, ¿no? El dique permeable, ¿qué significa, y para qué sirve? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, primero que nada, decir que esto es un proceso, ¿no? Lo que está ocurriendo, en el río Coca, entonces, lo que pasa ahorita, en dos o tres días, puede cambiar, y las soluciones que se dieron, en ese momento, si se concretan las soluciones, después de seis meses, entonces, ya no son solución. Ajá. Entonces, entre las cosas, que se tenía que hacer, para tratar este tema, de la erosión regresiva, se había hablado, de estos diques, que lo que hacen, es retener sedimentos, y poder controlar, la fuerza erosiva, del río. Es decir, esos diques, impiden que el sedimento, fluya, es como que lo represa. Como que lo represa, y que sobre todo, hacen como una, como una barrera, que está impidiendo, que el río, corra con toda su fuerza. Comprendo. El problema, es que esa solución, era una solución, que claro, como todo lo que vemos, en el río Coca, no va a ser definitiva, pero era una muy buena, una solución, que se planteó, desde la técnica, hace algunos meses atrás. El problema, es que ahora, el, la erosión, como, el río, trabaja todos los días, no espera, que la Cerco, le dé permiso, entonces, ahorita, ya pasó, la erosión, la erosión ahí, y entonces, eso quiere decir, que está completamente, inestable esa zona, entonces, los diseños, que en un momento, se hacen, claro, ya no sirven, porque el río, ha trabajado, y está constantemente, pero constantemente, todos los días, está, yéndose más abajo, o abriendo su cauce, entonces, ahorita, hacer una obra, en ese sitio, es como, un poco, como botar el dinero, no, no, ya no nos va a ayudar, una obra en esa zona, más bien, va a ser una complicación, terrible, para el constructor, y sobre todo, para nosotros, como estás. Bueno, por un lado, es increíble, como no tenemos, ese chip de urgencia, no, es decir, que se haga, porque se haga ya, pero claro, ya en este momento, como usted menciona, resultaría tarde, a propósito de todo el trámite, los protocolos, y toda la historia, entonces, si ya nos serviría, en principio, el ticket, ¿qué hacemos? ¿Seguimos esperando, que llegue al cuarto de máquinas, los sedimentos? Es, lo que está pasando, ya ahorita, el sedimento, está todo el tiempo, llegando a la casa de máquinas, y, lo que esto va a provocar, es que, la casa de máquinas, en un momento dado, se nos inunde, ¿no? y ese es un problema gravísimo, pero, lo que pasa, es que, cuando uno busca, la solución, la solución a una fiebre, no es ponerle, solamente, las compresas, para que le baje, es entender, cuál fue, la causa de su enfermedad, y en este momento, Coca-Cola Sinclair, tiene una enfermedad, que fue a alterar, sin, drásticamente, definitivamente, el transporte, de sus sedimentos, entonces, cualquier obra, que ahorita se haga, no está tomando, en cuenta, la raíz, de ese problema, el costo, de esta obra, se menciona, que serían, de 17 millones, 300 mil dólares, más impuestos, entonces, pero usted me está diciendo, que vamos a hacer, esa inversión millonaria, y que no va a servir, mayor cosa, y además, yo, me imagino, que para la misma, constructora, es un, es una ruleta rusa, porque, eso va a estar, cambiando todo el tiempo, la morfología, dígame usted, cómo diseña algo, que está todo el tiempo, moviéndose, es un desafío, demasiado grande, y en este momento, hay que pensar, en otras soluciones, y cuál podría ser, es decir, técnicamente existe, o habrá que inventar, porque también entiendo, que el fenómeno, de la erosión, regresiva, es un fenómeno, poco usual, en el mundo, así es, es un fenómeno, desconocido, desconocido, en digamos, en el tiempo, de la, de los seres humanos, pero se ha dado, en la geología, en miles de millones de años, y se ha tenido esto, ahora, en miles de millones de años, un río, sí se estabiliza, pero se estabiliza, cuando logra, garantizar, este flujo, de sedimentos, entonces, la, la única manera, de trabajar, estos, estos problemas, es, desde un inicio, desde el diseño, considerar, los temas, de transporte, de sedimentos, como básicos, para la operación, de la hidroeléctrica, y la estabilidad, de la cuenca hidrocrática, entonces, en un momento, cuando esto comenzó, esto tenía, podíamos barajar, algunas opciones, con las cuales, hubiéramos dado, más tiempo, a la hidroeléctrica, sin embargo, pasa el tiempo, y los, se cambia, de presidente, se cambia, de ministro, se cambia, de gerentes, y no hay, un sentido, de la urgencia, de estas obras, en este momento, tenemos, varias amenazas, para esta hidroeléctrica, una amenaza, es la enorme cantidad, de sedimentos, que están, atrapados, aguas de arriba, de la captación, eso, es una, presión, inmensa, que está sufriendo, la captación, y que además, complica, la generación eléctrica, por la enorme cantidad, de sedimentos, que llega, finos, a los, desarenadores, luego está, la aguas de abajo, de esta captación, tenemos una erosión, regresiva, agresiva, que, se acelera, en la temporada, de lluvias, ahorita, vamos a estar, un poco más tranquilos, hasta que, llegue, febrero, del próximo año, y ahí, las lluvias, nuevamente, acelerarán, el proceso, ahora bien, y por último, el otro, la otra amenaza, es la que tenemos, en casa de máquinas, y es esa acumulación, de sedimentos, que hace, insostenible, todo el tema, porque, hay que estar, todo el tiempo, limpiando, limpiando, para evitar, esa acumulación. Y otro problema, que le podemos agregar, a lo que usted, nos ha comentado, tiene relación, con la empresa, que, haría este trabajo, porque, he leído, por ejemplo, que, hay ya denuncias, sobre que, no se eligió, a la mejor empresa, que no tenía, los requisitos, presunciones, de ilegalidad, es decir, una, la historia permanente, que se repite, no, de episodios, de corrupción, es, es increíble, entonces. Sí, bueno, eso, es lo que, se tendrá que dilucidar, ahí, hasta ahí, ya no entro yo, no, no, claro, pero, una reflexión, o sea, estas cosas, para mí, ya de una, entrar a trabajar, en un sitio, en el que está variando, todo, todo el tiempo, la, la morfología, cómo se diseña, una obra, y yo no sé. Claro, en todo caso, usted decía entonces, que por lo pronto, por el tema geográfico, vamos a tener, cierta tranquilidad, no sería entonces, el momento adecuado, para ya empezar a hacer algo, es decir, porque no hay tanta violencia, digamos, en el flujo del agua. Así, siempre, siempre se hacen los trabajos, en estos seis meses, que nos quedan, más o menos, Pero ya habríamos empezado ayer, ¿no? El problema, es que, usted tiene que, las obras, civiles que se hagan, tienen que estar, eh, cimentadas, en roca firme, y en las, en donde se, donde está ahorita, la erosión, tiene una roca, que es muy fácilmente, erosionable, y su, y el río, tiene una, una característica, que cuando encuentra, una obra, si no está, eh, bien cimentada, lo único que hace, es, bypasearle, se va por un ladito, nomás, y sigue, porque el agua, tiene una fuerza terrible, claro, claro, entonces, ahorita, pensar en esta, donde está, en el momento, en el que está, en la zona, en la que está la erosión, pensar en unas obras, ya se tiene, la, las pantallas, que se hicieron, no es cierto, cerca, a la, a la captación, también, hay, he visto, que tienen, una, un, un dique escalonado, que está cerca, a la captación, es más bien, empezar a pensar, en esas zonas, de ahí, que es, porque en este momento, donde está, yo, no le veo, factible. y como usted dice, no es un tema nuevo, ya se conocía, de estas características, y cuando estuvieron aquí, los técnicos norteamericanos, también, apuntaron a lo mismo, y, pero que, ellos pensaban, que esto iba a tomar más tiempo, resulta que la naturaleza, una vez más, nos dice, yo voy a mi ritmo, y por lo tanto, nos ponen aprietos, ¿no? Es decir, pero debió haberse hecho algo antes, nuevamente, caemos en el tema de, ya cuando la cosa es muy grave, pues entonces, veamos qué se hace. Así es, pero le digo, es de esto de que, cada vez que cambiamos de ministro, que cambiamos de presidente, de gerente, es como que se refundara todo, y se olvida, que hay unos técnicos, que están siguiendo el proceso, y que tienen la memoria, las urgencias, de lo que se necesita hacer, y no llegan y dicen, no, lo que pensó el otro, eso no está bien, vamos, esto es mi nuevo camino, y no se piense en el país, a largo plazo. Y en ese contexto, uno piensa en la población, que corre el riesgo, ¿no?, de estar allí, y me pregunto, ¿cuándo será que provocan ya, el desalojo, o le buscan otro lugar, para que puedan estar tranquilos? No sé, ¿será que se espera la tragedia, Carolina? Yo había conversado ya con, con la ONU, con la Organización de Migraciones, porque se va a producir, una migración interna, de las personas, de los pueblos, que están ahí, y que se ven, obligados, a desalojar estas zonas, y no tienen a dónde irse, ¿no? Va a ser un problema, hoy, es ya un problema, social complicado, y que exige del gobierno, respuestas. Y esas respuestas, bueno, tienen que articular, para buscarle, ¿no? Por cierto, ¿es solo un pueblo, o son varios? Son varios pueblos, se tiene, pueblos, aguas abajo, tiene el reventador, tiene San Luis, como pueblos, pero también, hay que acordarse, que hay, pequeños, caseríos, por ahí, que, que van a su, o que hay fincas, en las cuales, los campesinos, van a, a sacar sus productos, y que ahora, ya se complicaron, luego tenemos, eh, el reventador, San Luis, tenemos San Carlos, y en San Carlos, es el último puesto, donde, se tenía un puente, que recién se fue, es donde pasó, recién la, la erosión, y ese puente, comunicaba a la gente, con sus fincas, entonces, ahorita, ya no hay paso, no sé cómo estará, haciendo la gente, y tenemos en cuenta, también, que más allá, está el Chaco, y al Chaco, en cambio, le está afectando, la enorme cantidad, de sedimentos, que son retenidos, por la presencia, de la captación, no me acuerdo, si fue usted, o algún otro técnico, que dijo, que el futuro, de Coca-Cola, era simplemente, desaparecer, o que no iba a funcionar, según, se preveía, que son 50 años, que eso no, no iba a ocurrir, eso es real, así es, es real, es real, wow, verá, hay una cosa, no, que cuando uno, trabaja estos temas, de hidroeléctricas, se sabe, que hay una afectación, al río importante, y va a ser una afectación, a la cuenca hidrográfica, se sabe, eso no es para, asombrar a nadie, por lo tanto, se intenta hacer, una gestión adecuada, para que esto, estas hidroeléctricas, no funcionen, 10 años, 15 años, sino para que funcionen, largo tiempo, incluso, se hacen gestiones, para ampliar, los 50 años de vidas, con los que se construyen, entonces, esa es una característica, súper importante, si estamos pensando, en el desarrollo sostenible, porque cuando este, proyecto, termine esa vida útil, que vamos a hacer, con esas obras, que tenemos ahí, o sea, serán nuestros hijos, nuestros nietos, los que tendrán que, enfrentarse, a un panorama, en lo que ya no van a tener, ni generación hidroeléctrica, y van a tener, un desastre ambiental, fíjese usted, como la represa, o la presa, Daule Peripa, tiene más de, 20, o 30 años, no sé, y ahí está, está enterita, entiendo, es increíble, tal vez antes, no tenían la tecnología, de ahora, pero, hacían las cosas, con mayor, precaución, no sé, lo cierto, es que ahí está la diferencia, Coca-Cola, Sinclair, entiendo que ni siquiera, la hemos recibido, ¿no? Formalmente, increíble, y es bueno, hay que ver, que son distinto tipo, de hidroeléctrica, es una hidroeléctrica, de filo del río, la Coca-Cola Sinclair, y la otra, es una tipo convencional, claro, sí, entonces, hay más espacios, tiene un envase, muy grande, en el que se puede, sedimentar, y además, las condiciones geológicas, son distintas, lógico, lógico, el río, la fuerza del río, obviamente, sí, es una zona muy delicada, la del Coca-Cola Sinclair, muy compleja, para construir cualquier cosa, y ahí, bueno, aunque usted me decía, que claro, era impredecible el tema, porque lo hemos conversado, en otra ocasión, sobre, si se advirtió, o si se tenían, los informes, del suelo, en fin, las características del río, su vida, cómo se movía, el río, me explicó, toda esa información, para tomar decisiones, y en definitiva, no sé si se descuidaron, un tanto, o no imaginaron, que podía suceder, lo que estamos viviendo ahora, pero, no se pudo, prever nada, de esto, que estamos viviendo ahora, subestimaron, totalmente, el tema, de los sedimentos, sí, el tema, de la gestión, de los sedimentos, en hidroeléctrica, es un tema, bastante reciente, serán unos, 25, 30 años, que está estudiándose, y en el momento, en el que, se construye, Coca-Cola Sinclair, solo actualizaron, el tema de precios, pero no los estudios, si hubieran actualizado, los estudios, le hubieran puesto, énfasis, al tema de los sedimentos, oiga, y ya en la parte final, de todas maneras, aunque usted menciona, que realizar estos trabajos, del dique, permeable, no van a resolver, el problema, por el avance, tan veloz, que tiene, el río, pero igual, se va a hacer la inversión, entonces, yo no sé, qué explicación, nos van a dar después, cuando se construya, la obra, y al poco tiempo, resulte que no es eficiente, y no sé, si puedan construir, además, porque usted dice que, que eso está variando, todo el tiempo, o sea, eso se construía, antes de que llegue la erosión, porque usted tenía, una sección, así, ¿no? Pero ahora, todo el tiempo, eso está variando, entonces, ¿cómo van a diseñar, cómo van a cimentar, cómo van a hacer? Claro, claro, es un misterio, ¿no? Y la inversión, más todos los elementos, que hemos mencionado, realmente, es increíble, es increíble, que el país, desperdicie recursos, tan importantes, además, que no tenemos, y sin embargo, no se busque, soluciones puntuales, que realmente, solucionen el problema, ¿no? o que lo posterguen, de manera muy, muy, muy importante. Carolina, quiero agradecerle, siempre, por sus opiniones, sus reflexiones técnicas, sobre este tema, que sin duda, nos mantiene, en alerta permanente, por todas las características, del lugar, ¿no? Gracias por ahora, ha sido la doctora Carolina Bernal, investigadora, de la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias, saludos, que pasen bien. Igualmente, muchas gracias a usted. Este domingo, realmente, es un antes y un después, no solo para Venezuela, como tal, sino para la región. Estamos hablando, de un episodio, tremendamente importante, que ha provocado, pues, que millones de venezolanos, abandonen su propia tierra, por la imposibilidad, de vivir, en un régimen dictatorial, y eso, y ante la posibilidad, de que eso cambie, pues, caramba, despierta, una enorme, eh, expectativa, y por eso hemos invitado, a Simón Ordóñez, el sociólogo, fue profesor y coordinador, del Centro de Estudios, Latinoamericanos, de la PUSE, y Sebastiana Barraez, desde, perdón, ah, es, ah, ya, perdón, hay un cambio de última hora, aquí la tengo, es Dayana Carvajal, ahora sí, ella es politóloga, coordinadora nacional, de la Organización del Comando de Campaña, con Venezuela, en Ecuador, es, ahí estamos, bien, sí, que la productora no me actualizó el, en la agenda, tengo que echarle la culpa a alguien, así hacen los, los presidentes con sus ministros, porque son los fusibles, así que, uno queda bien, pero en realidad, no me actualizaron ese detalle, pero bueno, broma aparte, lo importante es analizar, el evento que sin duda, tiene características importantes, y por eso, la primera pregunta que quisiera formularles, es, eso, para ustedes, ¿qué significa esta elección? Simón, empecemos con usted, bienvenido, está el micrófono, por favor, Simón. bueno, muchas gracias Andrés, un saludo para Dayana, y para toda la audiencia, bueno, estos días, he estado viendo, con bastante entusiasmo, esa, ese aluvión, electoral, que posiblemente, va a haber este domingo, las fuerzas democráticas de Venezuela, se han mostrado unidas, las encuestas, a las que se tiene acceso, le dan al menos, 30 puntos de ventaja, al candidato González, sobre, sobre Maduro, así es que, creo que, hay mucha esperanza, hay mucho optimismo, en el pueblo venezolano, y creo que, en general, entre todos los demócratas, y todos quienes estamos, por la libertad, en América Latina, y en el mundo, de que, ese régimen, pueda, al fin caer, de que, al fin, pueda, triunfar, la, la, la democracia, en Venezuela, pero, lamentablemente, digamos, tengo algunos, digamos, algunas dificultades, para, para, poder, llenarme de ese optimismo, que, prefiero irlas comentando, en, en adelante, ¿no? Sin duda, ese es el propósito, también, entonces, ¿cuál es su lectura, Dayana, sobre este episodio, que, efectivamente, las encuestas, o las, los analistas, independientes, dan cuenta, de que la mayoría opositora, debería, estar por sobre, quienes están, en, a favor del régimen, de Maduro, pero, teniendo en cuenta, que, Maduro domina, absolutamente todo, me pregunto, ¿ve viable, la posibilidad, de esas elecciones, y que se respete, la voluntad popular? Hola, buenas tardes, para todos, un gusto, estar en este espacio, tan prestigioso, un placer estar acá, con respecto, a la primera pregunta, quiero, tener una visión, sobre las elecciones, venezolanas, de este próximo, 25 de julio, este, es demasiado, importante, este día, para nosotros, es un día, que hemos estado, esperando, durante 25 años, en donde, hemos tenido, la posibilidad, de, mostrar, que se ha, unido, totalmente, el liderazgo, político, de Venezuela, en función, de lograr, la transición, pacífica, y ordenada, que merecemos, todos los venezolanos, entonces, tengo, un, digamos, un buen, escenario, para estas, próximas elecciones, si son, unas elecciones, justas, no, no son, unas elecciones, justas, con unas reglas, de juego, que obviamente, han, desfavorecido, en muchas oportunidades, a la oposición, venezolana, pero, fíjate, en lo siguiente, ante esta, ante esta ocasión, tenemos, por primera vez, a la sociedad, venezolana, unida, totalmente, en la red, de defensa, al voto, en donde, vamos a tener, testigos, en todos los centros, electorales, en todas las mesas, en todos los centros, de votación, a nivel nacional, esto es un hito, muy importante, para nosotros, los venezolanos, porque hemos logrado, la consolidación, de todas las fuerzas, democráticas, en función, del mismo objetivo, que es, lograr, unas elecciones, que aunque son, dispares, dispares, nos permitan, a nosotros, avanzar, aun cuando, existan, estas reglas, y condiciones de juego, bien, entonces, coincido, en la efervescencia, Simón, sin embargo, recordemos, fuerzas armadas, policía, consejo nacional electoral, tomados, por la dictadura, entonces, en ese contexto, de todas maneras, te muestras optimista, o, tienes tus dudas, mira, la verdad, es que yo quisiera, tener el, el optimismo, que muestran las calles, y que muestran, los, digamos, nuestros amigos, venezolanos, nuestros hermanos, venezolanos, no, porque, claro, justo hace, hasta hace unos pocos minutos, estaba viendo, el cierre, de la campaña, de González, y de, y de, Corina Machado, y, y claro, es, es una avalancha, es una avión, es una cosa, que emociona, así es, pero, sin embargo, precisamente, por lo que tú dices, ¿no es cierto?, se están enfrentando, a un gobierno, delincuencial, a un gobierno, delincuencial, y criminal, que tiene tomadas, todas las instituciones, empezando, el consejo, eh, nacional electoral, ¿no?, y, aparte de, de que tiene una procedencia, eh, básicamente, digamos, de que, de que está, totalmente aliado, o ellos mismos, son, digamos, parte de un grupo delincuencial, como el cartel de los soles, como se conoce, por ejemplo, pero, también, hay otro aspecto, que hay que considerar, muchos de ellos, provienen, o es un gobierno, que proviene, del ala más radical, de la izquierda, es decir, de la izquierda comunista, tanto Maduro, por ejemplo, es, formado en Cuba, ¿no es cierto?, los hermanos Rodríguez, Delsi, y Jorge, me parece, que son dos figuras, importantísimas ahí, son hijos de un ex, de un ex terrorista, ligado a los movimientos más radicales, de la izquierda, y hay que recordar, que esa izquierda radical, digamos, diferenciando de ciertos grupos, de izquierda democrática, pero esa izquierda radical, ligada al comunismo, es profundamente antidemocrática, es profundamente inmoral, para ellos, la supuesta realización, de la utopía, ¿no es cierto?, de esta utopía, donde hay que derrotar al capitalismo, derrotar a la burguesía, etc., justifica, cualquier tipo de crimen, y justifica, el uso, de cualquier tipo, de medio, para mantenerse, en el poder, creo que a ratos, esto, estas grandes movilizaciones, que nos llenan de optimismo, no nos permiten, ver, adecuadamente, cuál es el peso, de estos dos elementos, que digo, ¿no es cierto?, por un lado, una presencia, del, directa del narcotráfico, ahí, y por otro lado, este componente ideológico, que hizo que, digamos, durante todos los gobiernos, donde han habido, supuestas revoluciones socialistas, o revoluciones socialistas, todas esas sociedades, han sido llevadas, a la miseria, a la falta de libertad, al crimen, etc., ¿no? Hay que recordar, que incluso, una última cosa, la revolución bolchevique, y varias de las revoluciones posteriores, siempre, se aliaron, con el AMPA, para conseguir, sus objetivos, entonces, ese es un escenario, que vuelve, muy peligroso, y que genera, mucha incertidumbre, con lo que va a pasar, el día domingo, Dayana, hay dos pronunciamientos, que han sido, digamos, un tanto sorpresivos, e importantes, me refiero, al presidente Lula da Silva, cuando le dice, que a Maduro, pues que hay que aprender, a ganar, a perder, a respetar los resultados, y luego, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, va en la misma línea, de hecho, en el caso de Fernández, él había sido invitado, para ser vedor del evento, y al parecer, le dijeron, ¿sabes qué? Déjenos más, muchas gracias, porque parecería, que no resulta conveniente, que siga pronunciándose, en esa línea, ¿qué lectura tiene usted, de este tema, teniendo en cuenta, que estos dos personajes, evidentemente, van en la línea, de la revolución, del siglo, del socialismo, del siglo XXI? Bueno, este, Maduro, últimamente, ha tenido reacciones, muy subidas de tono, llamando baño de sangre, llamando a escenarios, de bastante conflictividad social, también resulta, muy incómodas, estas declaraciones, para la propia izquierda, para los propios, movimientos de izquierda, Maduro, está siendo bastante incómodo, porque no es, una figura, que pueda, enriquecer, de alguna forma, a la izquierda, con este tipo, de declaraciones, y por eso, vemos el distanciamiento, que han tenido, tanto Lula, como ha tenido, ha podido haber sido, la declaración de Colombia, con este escenario, siendo Maduro, bastante incómodo, y llamando a un, llamamos a un, baño de sangre, tenemos, que estamos viviendo, la fase del miedo, la fase del miedo, que puede tener, el régimen de enfrentar, lo que puede ser, por primera vez, perder, en un escenario electoral, porque tenemos, tenemos que recordar, que, en Venezuela, se están negociando, múltiples, múltiples cosas, en múltiples niveles, tenemos que recordar, que este panorama, no lo había tenido, el régimen, hemos tenido, en la encuesta, menos optimista, 20 puntos, arriba, y en las más optimistas, 40 puntos, arriba, sin ser triunfalistas, son instrumentos, de medición, certeros, que están comprobados, que han dado, las diferentes encuestadoras, en Venezuela, esto nos arroja, un escenario, de posible transición, de transición, hacia la ruta democrática, justamente, en, en, en los procesos, de transición política, hay que, hay que ser consciente, de que ambas partes, tienen que ceder, ambas partes, tienen, que replantearse, cómo va a ser, el día después, nosotros ahora, estamos enfocados, primeramente, en este 28 de julio, que es, el día, en donde vamos a poder ver, una Venezuela, totalmente organizada, totalmente unida, este, una Venezuela, que ha madurado, que ha transitado, diferentes derrotas, diferentes tristezas, que ha, que le ha tocado, procesar, muchos duelos, procesar, cosas muy dolorosas, dentro de estas cosas, que hemos procesado, es, la separación, de nuestras familias, y esto también, perjudica al régimen, porque dentro del régimen, hay familias, que también son, chavistas, que también han sufrido, la migración, que también, han visto, lo doloroso, que es mantener, una postura, tan férrea, cuando, al poder, flexibilizarse, al poder, avanzar, hacia otros caminos, tan necesarios, como la paz, como, la convivencia, cívica, el respeto, a los derechos humanos, el respeto, a la democracia, pues, en la sociedad venezolana, han costado mucho, y no han dado, los resultados esperados. Yo, en estos días, también he pensado, en aquello, en el día después, Simón, imaginemos, el escenario, que finalmente, la oposición, llega al poder, me pregunto, qué, qué nivel, de porcentaje, de gestión real, podría realizar, cuando tiene tomado, el Estado, es decir, todas las personas, en este momento, que tienen algún nivel, de autoridad, en las entidades, son leales, absoluto, a Maduro, de forma que, un gobierno distinto, tendría que, o barrer con todo, o aguantar, como, de alguna manera, algo ha ocurrido acá, con el correísmo, y finalmente, tener a estos infiltrados, que van entorpedeando, todo lo que, las iniciativas, que hace el gobierno, entonces, complicado el panorama, incluso, ganando las elecciones, el grupo, de María Corina Machado, sí, bueno, yo, a ver, a mí no me cabe, casi ninguna duda, de que van a ganar, las elecciones, tengo la duda, de que las respeten, de que las respeten, y que reconozcan, ¿no? Oía, hace no muchas horas, unas declaraciones, de este señor amoroso, que es el presidente, del consejo, electoral, que son unas, declaraciones, bastante peligrosas, hablando, contra los medios, de comunicación, hablando contra, la propia candidatura, de, o sea, tomando partido, directamente, de acuerdo, claro, no, entonces, aún, pero, aún en caso, de que, terminaran aceptando, un, un triunfo, hay que recordar, que por, como el, todo el proceso, ha sido fraudulento, estas elecciones, también se adelantaron, dentro del proceso, fraudulento, y es, y vamos a tener, seis meses, desde la elección, hasta, la entrega del poder, ¿no? En esos seis meses, puede ocurrir, cualquier cosa, porque todas las instituciones, claro, están, manejadas, ¿qué va a pasar, con Venezuela, durante, seis meses, en caso, de que haya un presidente, electo, de la oposición, y el presidente Maduro, siga, manteniendo, el poder, con toda la mafia, que, 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 que tiene alrededor, y bueno, luego, si es que se diera, la entrega del poder, también, va a poder gobernar, que, que, que cambios efectivos, puede, terminar haciendo, digamos, del presidente González, y los grupos opositores, entonces, es un escenario, bien, muy, muy complejo, hay que recordar, por ejemplo, digamos, digamos, hay, en el caso, de la caída del comunismo, ¿no? Por ejemplo, en la República Checa, ¿no es cierto? Y la figura de Havel, me recuerda mucho a la de Corina Machado, si es que quieres, ¿no? Hubo un proceso, así, de un, de un movimiento popular, enorme, que logró fracturar a la, a la, digamos, a las, a las élites que, que gobernaban la República, bueno, Checoslovaquia, en ese tiempo, ¿no? y se dio un proceso interesante de cambio, y de hecho, ahora la República Checa es una democracia liberal, bastante considerada, bastante consolidada, con muy buenos resultados, a nivel económico, de nivel de vida, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, en Rusia, perece a que, bueno, se cae, digamos, el régimen comunista, viene, primero, con la perestroika, luego viene, Yeltsin, y después de Yeltsin, toma nuevamente el poder, Putin, y como Putin era un agente de la KGB, y todavía, las instituciones, y los mecanismos de poder, estaban todavía, muy vivos, y, y eran sujetos de manipulación, por estos mismos grupos, tenemos nuevamente, una dictadura, que tiene, que es quizás un poquito menos férrea, que la dictadura comunista, pero sabemos lo que es Putin, tanto dentro de su sociedad, como la amenaza que supone a nivel mundial, por suerte, por cierto, también Putin, Irán, etcétera, y varios otros países, son los aliados de Maduro, ¿no? Ahora bien, Dayana, uno de los efectos de todo este proceso autoritario, a través del tiempo de Chávez y Maduro, ha provocado una de las migraciones más voluminosas, de la historia de América Latina, 7.7 millones de venezolanos viviendo fuera del país, es una cosa sorprendente, leía un dato que incluso, que esa ola migratoria venezolana, es mayor que la de Siria, con 5 millones de personas migrantes, o de Ucrania, con 6.5 millones de, también de, de, de gente que ha salido, ¿no? Es decir, es impresionante, estamos hablando de países en guerra, y, y Venezuela ha provocado incluso una mayor migración, no sé si en estos días, ustedes han visto un video, realmente, nosotros lo pusimos el día de ayer aquí, súper emotivo de la gente, cómo le grita a María Corina Machado, pues, que quiere libertad, que quiere reunirse con su familia, que no lo ven durante muchos años, en fin, ¿qué significa eso para, para ti, Dayana, el hecho de, eventualmente, si gana la oposición, la reunificación familiar? Mira, yo creo, sin temor a equivocarme, que esta ha sido, la campaña, más distinta, que hemos vivido, en el mundo, porque, es una campaña, totalmente emotiva, totalmente sin medios, sin, sin financiamiento, este, en donde, los miembros del comando de campaña, de María Corina Machado, están asilados, en la, Embajada de Argentina, todos nuestros jefes, nuestro equipo, cercano, nuestro equipo de campaña, está asilado, en la Embajada de Argentina, la han intentado acercar, desde todo punto de vista, con la inhabilitación, después pensaron, que ella no iba, a poder, aglutinar, alguna opción, que fuera viable, y ella se dio, el paso del tarjetón, a Edmundo González, mostrando, que realmente, es una estadista, que va muchísimo, más allá, que un liderazgo, político convencional, y vemos, en esta campaña, la gente, literalmente, desgarrada, llorando, en un solo clamor, de que por favor, se reunifiquen, las familias, esto es algo, totalmente, conmovedor, a todas las personas, que estamos aquí, en el Ecuador, a toda la comunidad, venezolana, que estamos aquí, hemos tenido, cualquier cantidad, de solidaridad, de solidaridad, y de respuesta positiva, ante este liderazgo, hemos luchado aquí, muchísimo, en el Ecuador, por el voto, aquí en este país, lamentablemente, suspendieron las relaciones, entre Ecuador, y Venezuela, y nosotros, lamentablemente, no podemos, ejercer nuestro derecho, al voto, y hemos visto, de cerca, con nuestra gente, lo desgarrador, y el impacto, que tiene esta campaña, a nivel, también, del exterior, porque, toda la diáspora, está realmente, conectada, con Venezuela, es algo increíble, o sea, no existe nadie, que esté indiferente, que viva, afuera de Venezuela, que esté indiferente, sobre esta realidad, que está sucediendo, esto ha tocado, unas fibras, muy profundas, del venezolano, unas fibras, que pensamos, digamos, que eran inaccesibles, inalcanzables, en alguna, en alguna, otra oportunidad, en, en, en una figura, que te está diciendo, que va a luchar, por tu familia, es, es muy conmovedor, sí, sí, de hecho, nosotros, por eso, lo transmitimos, ese video, porque, efectivamente, era emocionante, ver las reacciones, de las personas, pero, Simón, más allá de eso, hay episodios, que, yo creo, que Maduro, evidentemente, lo tiene muy claro, por ejemplo, el hecho, de que la Corte Penal Internacional, haya, realizado una investigación, sobre presuntos, bueno, dice que hay bases, razonables, para creer que funcionarios, y militares, venezolanos, habrían, perpetrado, ejecuciones, extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones, arbitrares, y tortura, los, presos políticos, es decir, se le vendría, el mundo encima, a todo, la élite, del gobierno de Maduro, entonces, obviamente, van a luchar, pero hasta con todo, lo posible, para evitar, que esto ocurra. Sí, lo que tú dices, incluso, se suma, a ese, a ese cierto pesimismo, que, que nace un poco, de entender, lo que han sido, los procesos históricos, anteriores, ¿no es cierto? Porque, efectivamente, ¿no es cierto? Maduro, tiene, entiendo que una orden de prisión, en los Estados Unidos, ellos van a ser, seguramente, perseguidos, aunque buscarán algún país aliado, no sé si, Turquía, Bielorrusia, la propia Cuba, etcétera, ¿no? Tendrán, serán países, en lo que les darán, refugio a este grupo, de criminales, pero, creo que preferirán, jugarse, la vida, y, ensangrentar, y, lamentablemente, ¿no es cierto? Como, el mismo Maduro lo ha dicho, y quizás, generar un baño de sangre, antes que dejarle el poder, tanto, decía, por su ideología, como también, porque hay estos otros, aspectos, eh, criminales, ¿no? Que, que están detrás, y, con relación al tema del exilio, ¿no? Eh, yo he vivido de cerca, tengo algunos amigos venezolanos de acá, también tuve en su momento, y, y, amigos cubanos, ¿no? Y la tragedia esta del, del exilio, es realmente terrible, familias, que lograron unirse en Miami, luego de, veinticinco años, uno había ido a España, otro a Miami, otro, otro al Ecuador, etcétera, veinticinco o treinta años, después de que se separaron, recién, lograron unirse, también hubo, lamentablemente, ¿no es cierto? Muchos cubanos, que nunca pudieron volver, a su tierra, que nunca pudieron volver, porque estos canallas, que gobiernan ahí, están ya por sesenta y cinco años, y, y, en Corea del Norte, el régimen está, desde el año cuarenta y ocho, es decir, estamos hablando, de cerca de setenta años, entonces, estas formas, de atornillarse, al poder, que tienen estos grupos, es tan, es tan extrema, tan dura, son tan capaces, de todo, que, a mí, pese al optimismo, que me genera, ver, ver las calles, venezolanas, actuales, ver el entusiasmo, que tienen, me hacen, me hacen sentir, bastante miedo, por esta cosa, creo, también, porque si han, habido hechos históricos, en donde, así no, no, no renuncie, digamos, no reconozca el resultado, podría ser, que, al día siguiente, o en la semana, posterior, si es que, la movilización, democrática, se mantiene, en las calles, no es cierto, esto genere, algún tipo, de fractura, entre los grupos, chavistas, entre las fuerzas armadas, sobre todo, o que las fuerzas armadas, decidan, no, bañar en sangre, a sus hermanos, a su sociedad, y que el gobierno, tenga, que caer, y ojalá, incluso, habrá, que negociar, internamente, posiblemente, ponerles en un avión, y que se larguen, a algún lado, y después, de algunos años, ojalá, la Corte Penal Internacional, u otros grupos, digamos, puedan, hacer justicia, con estos, canarias, que han venido gobernando, durante 25 años, esa hermoso, país, que es Venezuela, al que, en el que yo estuve, algunos meses, en el año 94, antes de que, todo esto pasara. Ahora, Dayana, ve la posibilidad, de algo así, es decir, digamos, imaginemos el escenario, que efectivamente, gana la oposición, no quiere reconocer, Maduro, puede ser que haya, enfrentamientos a su juicio, es decir, a lo que quiero llegar, es la población, de lo que usted conoce, está dispuesta a todo, es decir, este es el momento, de inflexión, o puede ser, simplemente, que se allanen, bueno, ha ocurrido en otras ocasiones, porque, las armas están del otro lado, y tampoco, pues, el masoquismo, no tiene por qué imponerse, me explico, es decir, cómo es la actitud, de la gente, frente a una situación extrema, de negación, de los resultados. Mira, el pueblo venezolano, se ha caracterizado, a lo largo del desarrollo, de su historia, de ser un pueblo, bastante pacífico, de ser un pueblo, con valores democráticos, nosotros crecimos, en democracia, desde el año 58, en adelante, y hemos tenido, muchos años, de haber ejercido, la democracia, tenemos 25 años, en un régimen, en donde, lamentablemente, se nos han secuestrado, nuestros derechos políticos, y se ha instalado, este régimen nefasto, para Venezuela, más, lo que yo, pienso, que va a pasar, es que, es que Maduro, puede demorar, su decisión, de salir, porque, la transición, es inminente, la transición, es inminente, no existe, existe un acuerdo, tácito, en la sociedad venezolana, de dar, paso, a la transición, y avanzar, de vuelta, al camino democrático, entonces, lo que podría ser Maduro, es retardar, el hecho, de que va a dejar el poder, y de que van, a perder, más, el, regresar, a los valores democráticos, creo que es, lo que se va, a venir, muy prontamente, comprendo, y, ya estamos, en la parte final, de la, de la, conversación, Simón, y, también, eventualmente, estamos viendo escenarios, no, digamos, que efectivamente, llega al poder, la oposición, me pregunto, es un poco, sui generis, también, no, que esté, este señor González, cuando, evidentemente, María Corina Machado, es la líder innata, que es, evidentemente, aclamada, ¿cómo sería la administración, en esas condiciones, del país? Bueno, yo creo que, bueno, sin duda, será Edmundo González, quien lleve la presidencia, pero, oía unas declaraciones, donde, cuál sería el lugar, que ocupe, Corina Machado, González decía, el que ella quiera, ¿no? El que ella quiera, pero, creo que, además, en caso de que ellos lleguen al poder, tendrán que llamar, a todas las fuerzas políticas, tendrán que hacer, un gobierno, de unidad, un gobierno democrático, un gobierno, que, incluso, no tome, no tome represalias, directamente, al menos, con ciertos, grupos, chavistas, o que llame a cierta parte, del chavismo, a incorporarse al gobierno, a cierta, alguna parte, decente del chavismo, que seguramente existe, seguramente habrán, algunos chavistas, que por convicción, o lo que sea, han venido apoyando eso, entonces, tendrán que ir, por ese camino, va a ser, sí, un proceso, muy, muy complejo, porque, 25 años, de, de haberse tomado, las instituciones, y corrompido, hasta la médula, todas las instituciones, es muy difícil, de revertir, nosotros, con 10 años, de correyismo, no es cierto, que no, han tenido, las características, que ha tenido Venezuela, y donde, por suerte, las fuerzas armadas, nunca fueron tomadas, por, por el gobierno, de Correa, seguimos viviendo, varios, de los problemas, que nos dejó, no es cierto, el gobierno de Correa, seguimos entrampados, tenemos una justicia, cooptada, por estos pillos, tenemos, el consejo, de participación, etcétera, nos ha costado, mucho, nos está costando, mucho, vivimos todavía, eso, entonces, me imagino, que en el caso, venezolano, esto va, a, tener, que necesitan, muchos años, de un proceso, de transición, mucha inteligencia, política, y mucha decisión, por parte, del nuevo gobierno, que ojalá, llegue, pronto, ese es mi deseo, más real, pese a mi, a mi escepticismo, deseo que compartimos, por supuesto, porque es lo que anhelamos, para el pueblo venezolano, libertad, que puedan decidir su futuro, que puedan trabajar, crecer en familia, recuperar, esa unión familiar, en fin, de verdad, ha sido estos años, muy dolorosos, ver a todas las familias, caminando en las calles, y viviendo, y sufriendo, la explotación, el abuso, realmente una cosa, que ha, ha desgarrado el alma, y no solo en Ecuador, en toda América Latina, por la situación humana, que han vivido, nuestros hermanos venezolanos, así que, les deseamos lo mejor, para este domingo, y estaremos, obviamente, monitoreándolo, agradecerles a ustedes, por haber participado, de esta conversación, ha sido Simón Ordóñez, sociólogo, fue profesor, y coordinador, del centro de estudios, latinoamericanos de la PUSE, y Dayana Carvajal, politóloga, coordinadora nacional, de la organización, del comando de campaña, con Venezuela, en Ecuador, gracias por haber estado aquí, y que, que viva Venezuela, que salga bien librada, que viva Venezuela, y mucha suerte Dayana, a todos. Vemos ya en pantalla, la economista, Juan Reba de Neira, experto en gestión, de entorno, y asuntos corporativos, consultar político, y economista, lo hemos invitado, ¿por qué? Porque, las cifras, del Banco Central, dan una línea económica, que por cierto, lo he comentado antes, que no es nueva, a propósito, de hablar de recesión, porque el fenómeno, la figura de la recesión, no es que, de un mes a otro, esto viene de tiempo, mucho atrás, y que, porque la economía va lentamente, ¿no? Y se esperaría, efectivamente, una recuperación, pero, todavía, al parecer, eso no ocurre. Así que, ¿cuál es su visión? Esta sería la primera inquietud, Juan, en términos de, decirnos que el Ecuador, pues, enfrenta esta recesión, y que, el panorama no se muestra, todavía muy, muy halagüeño, digamos, ¿cuál es su visión al respecto? Buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación, un gran saludo a toda su audiencia. Estos temas, usualmente, se vuelven espinosos, cuando los economistas, los tienden a complicar. Si es que, queremos intentar, comprender, lo que ha pasado, en estos últimos días, a propósito, del uso del término, recesión, que, cuando alguien escucha recesión, por supuesto, pues, casi que quiere salir corriendo de pánico, ¿no? Claro. Dicho eso, pongámonos un poquito técnicos. Técnicamente, una recesión se produce, cuando hay dos trimestres consecutivos, de caída del PIB. Es decir, seis meses consecutivos, en que la economía cae. De acuerdo. Eso no ha ocurrido. El último trimestre, del año 2023, cae la economía, menos 0,7, y el primer trimestre de este año, crece 1,2%. Separemos esta parte, del tecnicismo. Existen los ciclos de la economía. Hay momentos en que la economía, se expande, llega a un techo, comienza a bajar, ese periodo se llama recesión, y llega a un valle, que es el momento más complejo, para volver a crecer. Eso pasa y es normal. Ahora, lo que nos encontramos, en este momento, es que, si es que queremos hablar, de una posible recesión, estamos hablando del pasado, porque la última caída, que tuvimos, fue al final del año pasado. Solo que, usualmente, hasta que se publican, las cifras de la economía, como hay que agregar, todas las cifras nacionales, demora mucho tiempo. Por eso es que, a estas alturas, tenemos todavía, cifras provisionales, del final del año pasado. Entonces, dejemos esa parte, de la explicación técnica, para entender, qué fue lo que sucedió. Al final del año pasado, se recibe esta caída, del PIB trimestral, lo cual, invita a pensar, que hay un problema. Ahora, el Ecuador crece, 1.2% en el primer trimestre, de este año, lo cual quiere decir, que, en algo, poquito, pero mejoró la economía. Ahora, estamos en el ciclo, en el que la economía, ha tenido, unos golpes muy fuertes. La inseguridad, los cortes, de la electricidad, la incertidumbre, en general, el problema, de la liquidez. ¿Qué pasó, en estos meses? Por supuesto, estamos recogiendo, ese golpe, en esta suerte, suerte de recesión, del ciclo económico. No es una recesión, de la economía. ¿Y qué quiere decir, todo esto? Que eso ha pasado, en la historia, porque hoy estamos a agosto. Es decir, toda esa conversación, alrededor de la recesión, es hablar, del último trimestre, de 2023, y el arranque, de 2024. Pero si yo no me equivoco, hoy es 23 de julio, ¿sí? Y ya, hemos pasado, esta historia, ¿y qué tenemos hoy? ¿Sí? No es que yo quiera, pintar un escenario, mucho más favorable, porque sigue complicado. Pero, se ha firmado, un acuerdo, con el Fondo Monetario, que en su primer desembolso, sirvió para compensar, un crédito puente, entregado por la CAF. ¿Qué eso? ¿Qué significó? Inclusive, un aumento, en los depósitos, de la banca privada, lo cual quiere decir, que la economía, ya está recirculando, el dinero, ya recirculó. ¿Y qué quiere decir, el segundo semestre, de este año? Con la ventana que se abrió, con la puerta que se abrió, a, el aval del fondo, al financiamiento, y al programa, se sabe que el gobierno, va a recibir dinero, de otros organismos multilaterales, lo cual hará, que en el segundo semestre, haya más liquidez, que en el primero. ¿Qué quiere decir, finalmente esto Andrés? El segundo semestre, puede ser mejor, que el primero, y si queremos hablar, de recesión, estamos estudiando, la historia. Fausto Ortiz, tratando de explicar este tema, también ponía un ejemplo, dice, es como si un país, debía crecer en promedio, al 2% anual, pero crece, el 1%, entonces dice, está en una fase, de recesión, es decir, crece, pero no tanto, como estaba creciendo, el 2%, sino que, crece al 1%, ese también es una figura, una manera de ponerlo. Sin duda, es importante, debería crecer al 2%, creció al 1%, y hay muchas, siempre mucha, mucha, en el tecnicismo, nos podemos equivocar, la gente dice, la economía decreció, bueno, decreció, si es que es un número, negativo, pero si crece menos, que antes, quiere decir que, sigue creciendo, a un ritmo menor, intentando ser, lo más didáctico posible, Andrés. Claro, si ha tenido, un crecimiento promedio, del 2%, y de pronto, llega al 3%, ahí hablamos ya, de expansión, de la economía. Estamos hablando, de una expansión adicional, ahora, si vemos los números, sin duda, hemos visto, pues, contracción, en el consumo, contracción, en la inversión, esta incertidumbre, propia del momento, en que estamos viviendo, la inseguridad, los apagones, es decir, hay noticias, para entender, que la economía, no está, pues, bollante, pero tampoco, está en recesión, que hay también, creo que hay que tomarlo, con pinzas de ese término, porque se está enviando, una señal, muy compleja, a los ecuatorianos. Si, yo creía, iba a ser ese comentario, porque efectivamente, que se lance la recesión, es de inmediato, paralización, o retroceso, es una cosa, dura, pero bueno, también, otro elemento, que quería compartir, con usted, tiene que ver, con otro, otra declaración, de Fausto Ortiz, en el sentido, que la economía, dice él, tocará su punto, más bajo, este mismo año, y luego, comenzaría, una fase de recuperación, usted coincide, con esa, advertencia? Bueno, estamos en esta etapa, nuevamente, del ciclo, en que, después de una expansión, después de llegar a un tope, comenzamos a bajar, en esta suerte de recesión, que es el ciclo mismo, y llega a un valle, pues creo que, es complejo advertir, necesariamente, si es que vamos a caer más, porque, en lo inmediato, Andrés, la certeza, que ha dado el gobierno, es que, en estos próximos seis meses, que restan del año 2024, si, van a llegar una serie de, de dinero, que es financiamiento líquido, para la economía, algunos para proyectos, otros para disposición, del gobierno, que va a ser eso, poner plata en la calle, y que significa, poner plata en la calle, Andrés, que va a haber, más dinamismo, y, si queremos ponerle, un poquito de pimienta, política, a esta conversación, también es intención, de un gobierno, que va a buscar, aparentemente, una reelección, que la economía, se mueva un poco más, entonces, creo que todo el sentido común, nos lleva a pensar, que este semestre, podría ser mejor, que el primero, tanto por razones de liquidez, que son económicas, como razones políticas, pero, ¿cómo pondría, o cómo inyectaría, divisas en el mercado? Es decir, ¿cómo lograr dinamizar la economía? Porque, lo cierto es que el empleo, efectivamente, no se mueve, no hay una dinámica, digamos, bollante, también, en el sector empresarial, es decir, es un panorama complicado, es complicado, el Ecuador, ha tenido un problema, ya crónico, y yo lo llamo, una suerte, maldición, de no crecer, el empleo formal, si, nos quedamos, en ese treinta y pico, por ciento, de personas, ese tres, ese siete, de cada diez, ecuatorianos, que no tienen, una vida previsible, es decir, un ingreso mensual, seguridad social, beneficios de ley, que eso, sin duda, pues complica, la vida, de muchas familias, lo cierto, es que, ¿de dónde va a venir la liquidez? Que es su pregunta, Andrés, en el programa del fondo, y en la negociación, que se ha presentado, que ha sido pública, sí, y el gobierno ha dicho, la semana pasada, el ministro de economía, que el total de dinero, que va a llegar este año, son de cuatro mil millones, de dólares, en este segundo semestre, ya llegaron mil, del fondo monetario, que produjeron, un aumento del uno por ciento, de depósitos, y algo más de movimiento, en la economía, no es una economía, que está pues, completamente reactivada, sin duda, pero van a llegar dinero, de otros organismos, multilaterales, a lo largo de este año, sí, parte de este compromiso, internacional, que ha firmado el gobierno, y que van a entrar, directamente a la economía, y que va a ser, que circule el dinero, no tenemos moneda, no vamos a poder, imprimir moneda, necesitamos dinero, que venga fresco, que además, también, pues hay siempre, una expectativa positiva, respecto del comportamiento, de las exportaciones, que también, es dinero adicional, y Andrés, si me permite, un último comentario, en el Ecuador, el ingreso de las remesas, es fundamental, los economistas, todos los años, han venido diciendo, que va a caer las remesas, por la situación internacional, hemos visto, que en el año 2023, en el perdón, en el 22, fueron, cuatro mil setecientos millones, en el 23, cinco mil cuatrocientos millones, y este primer trimestre, crece más del 10%, el dinero, que llega de afuera, al Ecuador, que ese es un dinero, vamos a decirlo popularmente, a la vena, de los ecuatorianos, que usualmente, no tienen un empleo, están en el subempleo, están en una situación, compleja de su vida, y que reciben, un dinero, pues de familiares, que con mucho esfuerzo, lo consiguen en el exterior, y eso vale economía. Ahora bien, hay un elemento, a considerar, y tiene que ver con las divisas, que genera el sector petrolero, hoy en crisis, a propósito de la disminución, de su producción, hemos hasta bajado, el promedio de cuatro mil y pico, de cuatrocientos y pico de barriles, ahora de cuatrocientos ochenta y cinco mil, hemos bajado a cuatrocientos treinta y ocho mil, es decir, es considerable, y no hay opciones de mejorarlo, a propósito del tema del ITT, es decir, vamos a, el país como tal, va a ser menos productivo, y por lo tanto, va a recibir menos dinero por aquello, ¿cómo reemplazar aquello? Va a venir menos dinero del petróleo, muy probable, sí, lo que ha ocurrido, en los temas geológicos, hemos visto las variaciones, que ha tenido que tener, hemos sido testigos, la tubería, que transporta el petróleo ecuatoriano, sí, la erosión, que está ocurriendo, sí, que cada día, sigue, pues acercándose, ya son quince variaciones, Andrés, que ha tenido, porque esto no es nuevo, ya el tubo, por decirlo de una manera sencilla, ya ha sido movido por catorce ocasiones, sí, precisamente por estos problemas geológicos, y ahí se producen paras, ahora, la decisión del Yasuní, también va a afectar, sí, si existe la probabilidad, ahora el mes de agosto, es un mes, importante para esa decisión, sí, si el gobierno, va a tener que enfrentar, y va a tomar una decisión, respecto, al cierre, total o parcial, dependiendo también, todos los costos, todo lo operativo, que significa, ese cierre, y tendremos que ver, cómo queda finalmente, la famosa, renta petrolera, porque recordemos, que también, cuando sube el precio, el petróleo, sube el precio, de los derivados, que llegan al Ecuador, de ese petróleo, que es más caro, entonces, al final del día, es cuál es el ingreso neto, pero en producción petrolera, el Ecuador, sin duda, no sólo tiene un problema, coyuntural, de la extracción, sí, la explotación menor, de barriles, sino la poca, escasa, o en a ratos, nula inversión, que ha ocurrido, por un estado, que se encuentre en problemas, y también, porque las empresas privadas, no han encontrado, necesariamente, los incentivos, para poder invertir, y explotar más, en los campos, que tiene el Ecuador, y ahí aparece, la minería, Andrés, que enhorabuena, es un sector, que el Ecuador, con toda la polémica, que existe, también es un sector, que va a tener, un desempeño importante, para la economía nacional, no sólo en el futuro, sino que ya, hoy día, es importante, para los ingresos, del Ecuador, y ya vamos a comenzar, a hablar de las exportaciones, no petroleras, y no tradicionales, para entender, cuáles son las exportaciones, de la minería. Sí, la minería, efectivamente, es un talón, interesante, a desarrollar, sin embargo, siempre será polémico, a propósito, de lo que significa, la extracción, de recursos naturales, y el impacto, en el entorno, ya sabemos todos, los problemas, pero bueno, en todo caso, concluyo, porque ya me quedan, un par de minutos, cuál sería, a su juicio, las decisiones, que debería tomar, el gobierno, para reunir, aunque hay algunas, que se han mencionado, que tienen que ver, con el tema de combustibles, con el tema de Libra, que finalmente, están, en la línea de, mejorar, digamos, la situación del país, y me pregunto, ¿qué otras se podrían considerar? En este proceso, de consolidación fiscal, creo que poco, se ha destacado, la medida, que muy pocos presidentes, se atrevieron a tomar, que era la subida del IVA, recordemos, Andrés, que solo el rumor, producía ya, pues unos, sismos sociales, así es, y peor los subsidios, era mala palabra, tocar el tema, de los subsidios, y que ahora, de alguna forma, con, se ha iniciado, un proceso, de, creo yo, de manejo responsable, de los subsidios, que tendrá que seguir, todavía su camino, pero dicho eso, el gran desafío, que entramos ahora, los ecuatorianos, es, de cara a una elección, entender si hay un camino, para la recuperación, económica del país, los planes, los programas, este gobierno, vamos a decirlo, de una forma, está de salida, buscando una nueva entrada, y no necesariamente, va a plantearle al país, un proyecto de 10 años, sino que tiene que ganar, una elección, en febrero, pero los candidatos, el gobierno, y los actores, de la sociedad civil, pues tienen la obligación, de aportar, con soluciones, precisamente, para encontrar un camino, en que los ecuatorianos, puedan mejorar, su situación, encontrar empleo, y muchos, todavía, salir de la pobreza, bien, muchísimas gracias, ha sido el economista, Juan Riva de Neira, hablando sobre esta coyuntura, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes, si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido, con el periodismo, con las ideas, con los afectos, un apapacho, los espero siempre, chao, chao.